Dos hermanos que sacrificaron sus cuerpos con la esperanza de volver a ver a su madre, pero todo salió mal. Este es un mundo desconocido dominado por la alquimia, un tipo de ciencia que estudia la descomposición y reconstrucción de la materia. Para obtener algo, debes de ofrecer algo de igual valor. Es decir que si quieres que te crezca el pito, debes de entregar las nalgas. Él es Edward Elric, un chaparrito con pito de hierro, y él es su hermano, Alphonse Elric, una lata de atún súper desarrollada. ¿Pero qué carajos? ¿Por qué es un pedazo de lata? Varios años atrás, la mamá de estos mocosos los vio esculcando las cosas de su padre, el que los había abandonado hace varios años. El muy desgraciado se fue por cigarrillos. Serán güeritos, pero parecen latinos. Durante el verano, la mamá de estos mocosos murió de una extraña enfermedad, pero para la fortuna de estos, la abuela de su amiga Winry les daba de comer para evitar que murieran de hambre. En este mundo se usa la alquimia para crear y destruir, siempre y cuando haya algo de valor equivalente. Pero hay algo que está prohibido, la transmutación humana, que en pocas palabras es crear seres humanos y revivir a los muertos. ¿Y adivina qué? Sí, nuestros mocosos tratarán de revivir a su madre. Investigaron sobre la transmutación humana, se hicieron discípulos de una maestra poderosa, y cuando ya tenían todo listo para su ritual, azúcar, flores y muchos colores. Algo malo está pasando, todo se salió de control. A Edward se le cae la pierna y a Alphonse aplica la de no me quiero ir señor Stark. Edward se encuentra en un plano extraño con un ser llamado la verdad. Este les entrega parte del conocimiento que necesitaban para su ritual, pero necesita más información. El problema es que debe de dar algo equivalente, y ya perdió la pierna. La madre de estos mocosos ahora es un ser espeluznante. Edward no puede creer lo que está sucediendo, y hace todo lo posible para que le devuelvan a su hermano, y con su propia sangre logra transmutar el alma de su hermano en esta armadura. Han pasado varios días y el ejército se enteró de la hazaña de Edward. Él es Roy, el papucho Mustang. Un coronel y busca reclutar al pequeñín. Pasan las semanas y a Edward le hacen un automail, una prótesis para que pueda afilar su espada con la mano derecha. Guiño, guiño. Una paja metálica. Este chaparrito hace su examen para volverse un alquimista estatal, y demuestra sus habilidades, haciendo alquimia sin un círculo de transmutación. El Führer Kim Bradley lo reconoce como el alquimista de acero. Hola, oni carnales, de anime goben, ¿cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen del Full Metal Alchemist Brotherhood en unos minutos. Bueno, le dan la medalla de alquimista estatal y a partir de ahora buscará una forma de recuperar el cuerpo de su hermano. Para eso tienen que conseguir la Piedra Filosofal, un elemento muy poderoso de este mundo. Ellos viajan al Dior, donde se estableció la religión al dios Leto, dirigida por este calvo, el padre Cornelio. Este tipo engaña a sus fieles, haciendo unos supuestos milagros, desde sacar flores por su culo hasta revivir a las personas. A esta pendeja le dijeron que revivirán a su hermano si se ponía a rezar al dios Leto, algo que era una completa mentira. Edward se lo explica, pero ella no entiende. De alguna forma logran reunirse con el calvo Cornelio. Este pendejo está haciendo alquimia sin ninguna clase de intercambio. Se está pasando las leyes por el culo, pero ¿cómo es posible eso? Es porque tiene una Piedra Filosofal. El enfrentamiento inicia. Esta pendeja es obligada a dispararle a los hermanos. Después se enfrentan contra una quimera. Todos piensan que el alquimista de acero es Alphonse, ya que no pueden creer que este chaparrito tenga ese título. Sí, en todo el anime lo joden por enano. Después de varios madrazos, este calvo pendejo cae en la trampa de los hermanos, y todo el pueblo se entera de su gran mentira. Este se emputa y se hace más grande y deforme. Tranquilo mister que se me despeina. ¡Calvo! Aún así no es rival para Edward y le parte su mandarina. Lo malo es que esta Piedra Filosofal es falsa y ambos hermanos tendrán que continuar con su viaje. Pero antes le hacen comprender a esta pendeja, lo siento, Rose, que los muertos no pueden revivir y lo único que tienen que hacer es continuar hacia adelante. De esa forma aceptaron la muerte de su madre y que no pueden hacer nada para evitarlo. El pueblo se levanta y quieren sacarles su mier... mocos al padre. De la nada aparece esta tipa suculenta y el sobrino de Ibai, Lujuria y Gula. Ellos son unos homúnculos que están detrás de todo esto. Eliminan a Cornelio. Más adelante, un tipo con una cicatriz sin la cara viene exterminando a varios alquimistas estatales. Esta vez eliminó a este calvo, el alquimista de los pelos. Digo, de hierro. Un alquimista de armas. Bueno, los alquimistas estatales son los alquimistas más poderosos y tienen distintos beneficios, ocupando uno de los rangos más altos. Ya en la sede, Roy, el papucho Mustang, les cuenta a los hermanos que existe un alquimista que puede transmutar quimeras. Una de ellas pudo hablar, pero solamente decía, quiero morirme. Showtoker, un completo hijo de puta. Eh, tranquilo, aún falta. Este tipo accede a compartir sus secretos siempre y cuando le cuenten los suyos. Es decir, por qué carajos estos mocosos están como están. De esa forma inician su investigación. Este inocente niña con su perrito los distraen. Les dicen que su padre está ocupado con su trabajo y todos se ponen a jugar. Este viejo está preocupado por la evaluación anual de los alquimistas estatales. En esta tienen que presentar el resultado de sus investigaciones. El año pasado su presentación fue pésima. Y este año, si no presenta algo importante, será expulsado de los alquimistas estatales y terminará muriéndose de hambre. Esta hermosa niña apoya a su padre, pero no significa nada para este hijo de fruta. Al día siguiente, el malnacido lo había logrado. Una quimera que puede comprender y hablar, pero el costo fue demasiado alto. El hijo de puta transmutó a su hija con su perro, creando esta quimera. Eso no es todo. Hace dos años hizo lo mismo con su mujer, creando esa quimera que deseaba la muerte. Edward emputado le parte su madre a este desgraciado. A este infeliz lo único que le importa es el título como alquimista estatal. Y no le importó sacrificar a su propia hija y a su propia mujer. Esta pequeña nunca más volverá a la normalidad. Edward rompe en llanto de la frustración por no poder haber hecho nada. Más adelante aparece cicatriz y los extermina. Este tipo dice ser el encargado de Dios y exterminará a todo aquel que se haya desorientado del camino. Básicamente, a los alquimistas estatales. Pasan los días y los homúnculos reemplazaron al padre Cornelio. Incentivaron una pequeña guerra donde todos los habitantes de este pueblo murieron. Todo terminó en ruinas. Ella es envidia, un homúnculo que puede convertirse en cualquier persona. Edward y Alphonse están bajo la lluvia. Ellos se sienten culpables ya que volvieron a matar a su madre y no pudieron evitar que esta niña sufra. En ese momento aparece cicatriz. Este demente ya había matado como a 10 alquimistas estatales y ahora va tras Edward. Los madrazos comienzan, pero estos hermanos no son rivales para este moreno y son destrozados. Edward, con tal de que no maten a su hermano, dejará que lo asesinen. Pero en ese momento aparecen los alquimistas estatales. Por fin podremos ver al gran Roy y el papucho Mustang en acción. Pero no se podrá, ya que está lloviendo. Él es el alquimista ardiente y con suelo verte quemará tus calzones. ¿Qué? Él es el alquimista de las llamas y como está lloviendo no puede generar chispas. Básicamente está nerfiado, por el momento. Bueno, en vez de eso pasemos con una buena dosis de testosterona. Con Alex Lloyd Samstrong. Bucky quien te conoce. Yojos me chupas un huevo. Está recontramamadísimo. El alquimista del brazo fuerte. No puede hacerse una paja porque se destroza la pija. Logran rodear a Cicatriz, pero el muy maricón se escapa. Este tipo es moreno y tiene los ojos rojos. Es un ishbalano. Hace 13 años, más o menos, Ishbal trató de anexarse con Amestris, el país de nuestros protagonistas. Pero todo salió mal, ya que por accidente, entre muchas comillas accidente, un soldado amestrizano mató a una pequeña niña de Ishbal y de esa forma inició la guerra entre ambas naciones, la cual duró más de 7 años. Los altos mandos ordenaron a los alquimistas estatales el exterminio total de los ishbalanos. Es por eso que Cicatriz busca venganza. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor, suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Estos hermanos tienen que volver a su pueblo con su amiga Winry para que le arregle el brazo a Edward y éste reconstruya a Alphonse. Pero irán acompañados de Armstrong para que los ayude en el caso de que sean atacados por Cicatriz. En el camino se encuentran con Marco, un doctor alquimista. Participó en la guerra de Ishbal. Al principio no quería hablar con nuestros muchachos ya que la guerra lo afectó demasiado. De hecho, su investigación trataba sobre la piedra filosofal y consiguió crear una. Imperfecta, pero lo logró. Lastimosamente, el precio fue demasiado alto. Es por eso que escapó con la piedra y toda la información de ésta. Así es, la piedra filosofal se puede crear. Edward le pide que le muestre su investigación. Al principio no quiere, pero termina dándole la ubicación de todas sus notas. En todo el anime se habla mucho de la verdad y Edward tendrá que descubrir de qué se trata. Tienen que ir a la biblioteca central, pero primero tienen que ser reparados. Para la mala suerte de Marco, lujuria, lo secuestró. Ellos llegaron a la casa de Winry. Y vaya que la mocosa creció y está bien pinche hermosa. La abuela y Winry son especialistas en automails. ¿Qué chingados es eso? Prótesis de cualquier parte del cuerpo. Menos del pito. Si estás inconforme con tu miembro, ya valistes madres. Ellas se demorarán unos tres días en hacer la reparación. Mientras Edward visita la tumba de su madre, se nos cuenta un poco del pasado de los hermanos. Ellos no tienen a dónde volver, ya que quemaron su casa para no arrepentirse de su camino. Han pasado tres días en los cuales Winry no pudo dormir, pero por fin lo hicieron. Reparación completa. Ellos una vez más se despiden y es momento de encontrar las notas del Dr. Marco. Pero lastimosamente la biblioteca fue quemada por lujuria. Ella y Gula emboscan a cicatriz y le parten su madrecita. A duras penas pudo escapar. Los alquimistas estatales se enteran de esto y lo están buscando. Ellos son María y Dani. Ahora se encargarán de escoltar a los hermanos mientras que Musculote fue asignado a hacer otras cosas. La biblioteca fue incendiada, pero no todo está perdido todavía. Existe una tipa que antes trabajaba en esta biblioteca, Sheska. Una desquiciada adicta a los libros. Lo único que sabe es leer libros y tiene una excelente memoria. Ella leyó las notas de Marco y las transcribió. Sip, todo eso. No mames, yo ni siquiera recuerdo el cumpleaños de mi novia. Ah, cierto, no tengo novia. Pero estas notas son recetas de cocina. ¿Qué carajos? Bueno, como es algo tan importante, tuvo que codificarlo de una forma que solamente este doctor pueda comprender. Y ellos tendrán que descifrarlo. Han pasado muchas horas y es totalmente difícil. Él es Hughes, un oficial de alto rango y un tipazo. Siempre ayuda a nuestros muchachos. Lo malo es que como la biblioteca fue incendiada, se perdió varios registros y reclutan a Sheska. Je, parece que la están secuestrando. No sabe lo que le espera. Pobre cosita fea. Han pasado 10 días y los hermanos logran descifrar las notas de Marco. Y todo se fue al carajo. La materia principal para crear una piedra filosofal es sacrificar a seres humanos. Una gran cantidad de personas. Lo peor de todo es que el ejército está involucrado. Edward le dice a estos dos que guarden el secreto. Pero los muy pendejos terminaron diciéndole al musculote. Díganme la verdad o me los piolo. Estos hermanos no saben qué hacer. Si quieren volver a la normalidad, de alguna u otra forma, varias personas morirán. Edward quiere decirle algo importante a Alphonse, pero son interrumpidos por musculote. No queda de otra. Todos ellos ahora buscan una forma de encontrar la verdad y ver más allá de ella. Llegan a la conclusión de que en cierto laboratorio abandonado debe encontrarse lo que buscan, ya que tiene una prisión al lado. Ya vas entendiendo. Los que están detrás de todo esto utilizan a los presos como sacrificios. Los hermanos van a investigar a escondidas, ya que lo tienen prohibido. El laboratorio número 5 se supone que debe estar abandonado. Entonces, ¿por qué carajos hay guardias? Edward, como es chaparrito, se mete en este conducto, mientras Alphonse se tendrá que esperar. De la nada, un gordo de hojalata aparece y se enfrentan. El chaparrito se encontró con un círculo de transmutación. Lo más seguro es que acá hacían los sacrificios. Estos dos trozos de lata son los guardianes de este laboratorio. 66 y 48. Son sus números como prisioneros y también son llamados de esa forma. Son iguales que Alphonse, ya que sus almas fueron transmutadas en estas armaduras. Antes eran unos asesinos y como fueron condenados a muerte, experimentaron con ellos y ahora son lo que son. Alphonse es más fuerte que Edward y le parte a su madre a 66. Este tipo era conocido como Barry, el carnicero, ya que desmembraba a sus víctimas. Como no puede hacer nada en contra de nuestro muchacho, le empieza a decir que sus memorias fueron creadas por Edward y él solamente es un títere manipulado por su hermano. Mientras tanto, el chaparro con mucha dificultad derrotó a 48, ya que dentro de esta armadura estaban sellados dos hermanos, pero no puede matarlo, ya que para él es un humano, al igual que su hermano. 48. De cierta forma se conmueve y le contará todo lo que sabe acerca de la piedra y los que están detrás de todo esto. En ese momento aparece la mamacita de lujuria. No soy masoquista, pero si quieres puedes patearme en los hue... Acompañada de envidia. Hola envidia. Edward quiere enfrentarlas, pero no se podrá. Está muy débil y se le jodió el brazo por hacerse muchas pajas, y lo noquean. Ellos dicen que nuestro muchacho es un sacrificio importante, es por eso que lo dejarán con vida, y lo devuelven con su hermano y compañeros. Momento después, destrozan el laboratorio. Al día siguiente, Edward por fin despierta. Está madriado y a duras penas puede pararse. Llama a Winry para que por favor le repare otra vez el brazo. Y ¿sabes qué? Resulta que la muy pendeja se había olvidado de ponerle un tornillo, y no le queda de otra que ir hacia donde está Edward. Entonces, ¿se podría decir que a este pequeño le falta un tornillo? Ya sabes, está algo demente, está chiquito... Olvídalo. Si te mueves eres gay. Je, qué pendejos que estamos. Alphonse ahora cree que no es real, y simplemente es una creación de Edward. Todo por la culpa de Barry. Winry repara al enano demente y ahora no tiene en dónde quedarse. Es donde Hughes le ofrece su casa. Y sí, una nueva secuestrada por este teniente loquillo. Hughes tiene una familia y siempre está pendiente de ellos. Es algo empalagoso, pero es un buen tipo. No mames, de todos los idiomas escogiste hablar con la verdad. Callamos muchas cosas, y si un hombre te dice lo que le pasa, es porque simplemente tiene confianza en ti. Por favor, no la rompas. Alphonse enloquece y quiere saber si es solamente un títere de Edward. Este le tenía que decir algo, pero no pudo. ¿De qué se trata? Resulta que todo este tiempo Edward se siente culpable de que Alphonse haya perdido su cuerpo, y tiene miedo de que lo odie. Es por eso que casi no hablan de este tema. Lo bueno es que al final se reconcilian. Alphonse entiende que son hermanos y harán todo lo posible para recuperar sus cuerpos. Pasan los días. Cicatriz fue salvado por estos ishvalanos. Aún quedan varios sobrevivientes de Ishval. Estos tres están hablando sobre todo lo que sucedió. ¿Quién carajos son estos tipos? ¿Por qué tienen la marca del Ouroboros? Hasta que de la nada aparece el Führer. Este tipo les advierte que dejen la investigación de la piedra filosofal de lado, ya que es muy peligroso. Y después se va ya que se había escapado de sus deberes. Los hermanos ahora irán a Dublit, sitio en donde se encuentra su maestra. Winry los acompaña ya que pasarán por Rush Valley, el paraíso del automel. Ya en la noche, después de una ardua investigación, Hughes encontró la verdad de todo lo que está pasando. Alguien quiere hacer una gran transmutación sacrificando a todos los habitantes. En ese momento apareció Lujuria y atraviesan a nuestro comandante, pero logró escapar. Malherido quiere comunicarse con Roy Mustang, pero la puta operadora mamona no se lo permite. Y aparece María. Ella está a punto de dispararle, pero se trata de envidia. Y antes de matarlo, se transformó en su mujer. Y de esa forma le disparó. Hughes, un gran tipo que acaba de morir. Los militares le hacen una ceremonia en su honor. Su pequeña hija y su mujer sufren por su partida. Sus compañeros no pueden aguantar el llanto ni la frustración. Su mejor amigo y compañero de guerra, Roy Mustang, le dedica sus últimas palabras. Por su cabeza está pasando la idea de la transmutación humana y traer de vuelta a su amigo. Roy Mustang está buscando información para descubrir quién mató a su amigo. Y qué es lo que quiso decirle. Musculote sabe más o menos la verdad, pero por órdenes del Führer no puede decir nada. Aún así le da pistas a Mustang. Nuestro papucho quiere convertirse en el Führer para acabar con toda la injusticia en este país. Y ahora tiene que vengar a su amigo. No se detendrá hasta encontrar al culpable. Por otra parte, Edward y los demás ya llegaron a Rush Valley. Un sitio lleno de dementes apasionados por el automail. Lo manosean ya que su diseño es particular. De hecho, le robaron. Pinche delincuencia está bien cabrona. Ni que fuera LATAM. Esta morena le robó su reloj estatal. Y están a punto de cogerla. Bueno, cacharla. Bueno, agarrarla. Pinches países con sus dialectos. Llegaron a cierto establecimiento lejano. Y la demente de Winry está que se excita por su automail. Este abuelo cascarrabias es el dueño y gran conocedor del automail. De hecho, llegó a la conclusión de que la fabricación de Winry es muy pesada. Es por eso que Edward está chaparrito. Así que ya sabes, si te joden por enano, diles que es debido al peso de la vida. Doy clase los sábados, no vengan, cobro mucho. Winry le pide que sea su maestro, pero el muy culero no quiere. Paninja fue salvada por este viejo, Dominic. Y Winry le hace entender que debe de dejar de robar, para de esa forma demostrarle gratitud al viejo. Esta señora está embarazada. El nieto del abuelo está a punto de nacer. Todos están desesperados porque no saben qué carajos hacer. Nuestra rubia había estudiado de medicina y decide hacer de partera. Pasaron varias horas y lo lograron. El mocoso nació y todo gracias a Winry. Este viejo culero la recomendará con un ingeniero de dudosa sexualidad, para que aprenda más del automail. Sí, el muy bastardo no la aceptó como aprendiz. Los hermanos continúan con su viaje y por fin llegaron con su maestra, la cual da mucho miedo. Más miedo que cagar y estornudar a la misma vez. No mames, esa vez manché todo el baño. Izumi Curtis. Ella les enseñó alquimia hace mucho tiempo y está muy mal de salud. Escupe sangre a cada rato. Y ustedes se quejan por el periodo. Mujeres. No mamón, te van a afonar, pendejo. Cierto, cierto, borra esto, borra esto. Se nos cuenta el pasado de los hermanos y su entrenamiento con su maestra. La conocieron cierto día y al principio no quería aceptarlos, pero terminó haciéndolo. Su entrenamiento fue muy riguroso. Los abandonó en una isla abandonada sin dejarles absolutamente nada y tenían que sobrevivir sin usar la alquimia. De hecho, eso fue el comienzo. Casi murieron de hambre, pero lo lograron. Y después de un mes comprendieron el principio de la alquimia. Uno es todo y todo es uno. Después de varios madrazos comprendieron la circulación del poder. Y de esa forma continuó su entrenamiento. Volviendo a la actualidad, ellos no quisieron pero su maestra no es ninguna pendeja. Y le cuentan lo que hicieron. Resulta que su maestra también quiso hacer una transmutación humana, ya que quería revivir a su hijo, el cual murió en su vientre. Pero como ya sabrás, todo salió mal. Y perdió varios de sus órganos internos. Ella se siente culpable por no haberles advertido de esto. Los muy pendejos se quieren hacer los machitos, pero es inevitable. Sufrieron bastante. Después de un abrazo, empiezan a llorar, pidiendo perdón. Unos minutos después, fueron expulsados. Rayos. Aún así le piden que les hable acerca de la verdad y lo que vio aquella vez. Para estar más cerca de la respuesta, tienen que recuperar las memorias perdidas de Alphonse, ya que él no recuerda nada de lo que sucedió en la transmutación. Roy, el papucho Mustang, fue transferido a la zona central. Y ahora estará más cerca de los altos mandos. Para eso y cumplir sus objetivos, se lleva a sus mejores hombres. Este pobre pendejo tuvo que dejar a su novia. Por otra parte, cicatriz ahora tiene como perro faldero a este pendejo, que por sapo ahora tiene que acompañarlo. Alphonse, en busca de recuperar su memoria, fue capturado por estos tipos raros. Él es codicia, otro homúnculo. Y los demás pendejos son unas quimeras en formas de humanos. Esta tipa es una serpiente, él es una vaca, él es una lagartija, él es un cocodrilo, y este pendejo es un perro. Me pregunto si se puede lamer el pito y los huevos. Pregunta seria para los hombres. ¿Alguna vez intentaste autochupartela? Es donde se nos habla de los homúnculos. Según las reglas, es imposible crear uno, pero son personas artificiales. Se podría decir que son inmortales. Es donde llega Eduard. Codicia quiere hacer un intercambio equivalente con él. Les enseñará a crear un homúnculo, si ellos le enseñan a cómo transmutar una alma. Pero el chaparrito no acepta, y los putazos comienzan. Codicia es conocido como el escudo definitivo, y Eduard está en apietos. Aún así logró defenderse y casi, casi, casi le gana. Pero no, está hecho mierda. En ese momento aparece la maestra, y le da unos buenos guamazos. El muy maricón se escapó, pero todo valió madres para él. El Führer aparece, acompañado de sus hombres, y le parte la madrecita a codicia. Kim Bradley está muy chetadísimo. De hecho, llegaron los hombres de codicia, y a todos ellos los exterminó. Él tiene el ojo definitivo. Es un homúnculo. Alphonse no se dio cuenta de esto, pero trató de salvar a la mujer serpiente. Pero corrió la misma suerte. Todos muertos. En ese momento, pudo recuperar las memorias que había perdido. Todo terminó, y el Führer les pregunta a los hermanos si son unos traidores. Este pendejo está jugando con todos. Es un puto traidor y es uno más de los homúnculos. De hecho, casi todos ellos están reunidos, excepto pereza. Ese sí da miedo y está en otra parte. Ahora bien, estos son los homúnculos. Lujuria, Gula, Envidia, Codicia, Pereza, y por último, Ira. ¿Quién sería Kim Bradley? Todos ellos son sirvientes de su padre. Un tipo barbón que se parece al padre de los Elric. Él es su creador y buscan sacrificios para abrir cierta puerta a la verdad y sembrar el caos en el mundo. Todos ellos menosprecian a los humanos. Codicia no quiere obedecer al padre y es devorado por este. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Pasan los días. Cicatrices sigue eliminando alquimistas estatales. Yora va tras este tipo. El tío Monopoly en drogas. Tal parece que le fue mal en sus negocios. Esta pequeña es Mai Chang, una princesa del reino de Xing, un país fronterizo con Amestris. Ella está en búsqueda de la inmortalidad. Es por eso que atravesó todo el desierto. En Xing maneja en la alcaestría. Es algo similar a la alquimia. Ella le curó las heridas a Cicatriz. Barry el carnicero fue capturado por pendejo. Y ahora lo están interrogando. Este suelta toda la información necesaria. Como que los investigadores que transmutaron su alma fueron utilizados como sacrificios para la creación de una piedra filosofal. Edward una vez más dañó su automela. Y fue a hacerlo reparar con Winry. Esta obviamente lo puteó bien fuerte. Y se encuentran con este chino pendejo. Ling Yao. Este también viene de Xing. De hecho es uno de los príncipes. Al igual que la otra enana busca la inmortalidad. ¿Y por qué carajos buscan eso? Resulta que el emperador del reino de Xing ya está viejito. Y el muy desgraciado tuvo 24 hijos y 19 hijas. Los cuales provienen de distintos clanes. Y buscan convertirse en el nuevo sucesor. Es por eso que este chino loco y la mini Chun-Li buscan la inmortalidad para satisfacer a su padre. Primero hay un breve enfrentamiento donde una vez más Edward destroza su brazo. Y Winry le saca su miércoles. Alphonse como recuperó sus recuerdos ahora puede usar la alquimia sin la necesidad de un círculo de transmutación. Es casi igual de talentoso que su hermano. Ellos para continuar su investigación volverán a Ciudad Central. Y lastimosamente pese a que nadie quería decírselos se enteran de la muerte de Hughes. Obviamente sufren por eso. Le piden disculpas a su esposa ya que se sienten culpables de su muerte. Ya que si no fuera por esta investigación que están haciendo y las ganas de recuperar sus cuerpos. Él no hubiera muerto. Aún así esta señora les dice que no se detengan. Que no se atrevan a rendirse. Que continúen adelante para que la muerte de su esposo no sea en vano. Los homúnculos harán otro movimiento para despistar a Mustang. Inculparán de la muerte de Hughes a María. Y esta fue sentenciada a la muerte. Al muy pendejo de Link lo arrestaron por no tener papeles. Básicamente por estar de ilegal. Sip pasó las fronteras como buen latino pero ahora está en la cárcel. Él es Jan Havok. El pendejo que dejó a su novia para venir a Central. Ahora tiene otra novia y adivinen qué. Su novia es Lujuria. Obviamente no sabe que es un homúnculo pero con esas teteras a quien chingados le importa que sea un homúnculo. Barry se adentra en la prisión y se lleva consigo a María y al chino loco. Todos los oficiales y alquimistas van tras ellos. Tienen la orden de matar si ella opone resistencia. Mustang detiene a María y la quema viva. De esa forma pudo vengarse. La gran mayoría de alquimistas lo miran con desprecio. Los homúnculos lograron engañarlo. O eso es lo que creían estos pendejos. Todo estaba fríamente calculado por Mustang. Él creó un cuerpo quemado para hacerlo pasar por María y todos crean que está muerta. Mientras ella ahora está cruzando la frontera hacia el reino de Sing. Para que Edward no esté molestando y no afecte a sus planes lo mandó junto con el musculote a que se reúnan con ella y vean que sigue con vida. Este chino loco también participó. Ahora los homúnculos quieren deshacerse de Barry. Cosa que también estaba dentro de los planes de Mustang. Ellos enviaron su cuerpo. Sí, este es el verdadero cuerpo de Barry. Y el muy desgraciado quiere desmembrar su propio cuerpo. Vaya que está enfermo. Mientras tanto Edward ya se despidió de María. Pero fue emboscado por unos isbalanos. Los cuales fueron salvados por una pareja de médicos de Amestris. Los padres de Winry. No lo dije antes. No sé por qué no lo dije antes. Creo que se me olvidó. Ellos murieron en la guerra. Pero no se sabía cómo. Resulta que ayudaron a los isbalanos. Hasta que uno de ellos los mató. Un tipo con una cicatriz y un tatuaje. Sí, el hijo de fruta de cicatriz mató a los padres de Winry. Volviendo a central. Alphonse ayudará al equipo de Mustang. De la nada aparece Gula. Y está a punto de matar a Hawkeye. Pero en buena hora aparece el papucho de Mustang. Y lo hace chicharrón. Ellos ahora persiguen el cuerpo de Barry. El cual se había metido en el laboratorio número 3. Aprovechan esta oportunidad y van tras él. Ya que los estaría llevando hacia los homúnculos. Y lo consiguieron. Se encontraron con lujuria. Empiezan a dispararle. Pero es inútil. La muy pechugona. Que diga astuta. Les hizo caer agua. Ahora Mustang no podrá generar chispas. Pero aún así logran generar una explosión. Pero no es suficiente. Ambos son atravesados y están a punto de morir. Lujuria los deja y ahora va tras los demás. Lastimosamente este sería el fin para el panzón de Barry. Hawkeye se da cuenta de la supuesta muerte de Mustang. Y después de varios disparos se rinde ya que perdió sus ganas de vivir. Si su teniente está muerto ya nada tiene sentido. Alphonse la protege y está a punto de ser exterminado por lujuria. En ese momento aparece Roy el papucho. Cógeme sin condón Mustang. Y le lanza sus llamas. Este está generando chispas con un encendedor. Se hizo un círculo de transmutación con su propia sangre. Él suele usar un guante para eso. De esa forma cauterizó su herida y quemó una y mil veces a lujuria. Hasta el punto de carbonizarla y desaparece. Cada homúnculo lleva consigo en su núcleo una piedra filosofal. Y esta se desvaneció. Mustang cae rendido al suelo pidiendo que primero atiendan a Havok. King Bradley tuvo la oportunidad de exterminarlo pero no lo hizo. Ya que Mustang también es un sacrificio importante. Mientras tanto Edward estaba de pasada por su pueblo natal. Y en la tumba de su madre se encontraba un tal Van Hohenheim. Hohenheim. La puta madre. El hijo de fruta que los abandonó cuando eran unos niños. Si. Su padre. Y le saca en cara todo lo malo que hizo. Que quemó su casa para que no recuerden lo que hicieron. Ya en la noche Hohenheim. Tamare. Pinche dislexia. Voy a llamarlo Van. Este desgraciado menciona si lo que transmutaron sus hijos en realidad era su madre Trisha. Existe la posibilidad de que lo que transmutaron no sea su madre. Para comprobarlo Edward desentierra el cuerpo y se dan cuenta de que no era su madre. Algo que de cierta forma les da esperanza. Ellos pensaban que habían vuelto a matar a su madre pero no fue así. Inmediatamente se lo comunica a su maestra y le hace entender que no transmutó a su hijo. Ella también se siente liberada de ese peso que cargaba por haber matado a su hijo por segunda vez. La muerte es inevitable y entienden que no pueden hacer nada en contra de eso. Edward regresa a Ciudad Central y le cuenta todo a Alphonse. Ellos ahora están más que motivados para recuperar sus cuerpos. Ya que Alphonse recordó que aquella vez dentro de la verdad se estaba separando de su cuerpo. Lo que quiere decir que su cuerpo está en alguna parte dentro de ese mundo donde una vez entraron. Roy Mustang se está recuperando de sus heridas junto con Havok. Lastimosamente este perdió la movilidad de sus piernas y se retirará de la milicia. Ni siquiera puede utilizar un automedias ya que sus nervios inferiores fueron triturados. Mustang y su equipo buscan a toda costa la forma de que su compañero vuelva a caminar. Buscaron al Dr. Marco ya que tiene una piedra filosofal pero este está desaparecido. Havok ya se rindió y le pide a Mustang a que lo deje atrás y él continúe para que la muerte de Hughes no sea en vano. Los hermanos están pensando sobre cómo debe encontrarse el cuerpo de Alphonse. Ha pasado mucho tiempo. No estará descompuesto. Debe estar más cagado que mis notas de fin de año. Comparte este video con tu profesora. Si llega este minuto, profe no sea culero, apruebe al muchacho porque si no su jefecita le va a dar unos buenos putazos. Ellos tienen una teoría. Tal vez ellos dos estén conectados y Edward tiene que consumir nutrientes para su cuerpo y para el cuerpo de su hermano. Eso explicaría por qué duerme tanto tiempo. Sip, este chaparrito duerme mucho. ¿No será que también duerme por el cuerpo de su hermano? Eso explicaría por qué está tan enano. Ellos siguen investigando. Ya vienen sospechando del Führer, los sacrificios y aquella puerta extraña del laboratorio número 3. Los hermanos crean un plan para atraer a los homúnculos y lo harán con la ayuda del chino loco y sus secuaces. Primero llaman la atención de cicatriz y lo enfrentan. Mustang y Hawkeye también se unen al plan. Ellos tendrán que alejar a la milicia de la zona de combate. ¿Ya entendiste lo que están tratando de hacer? Sí, estos hermanos son importantes para los homúnculos. Tardo o temprano tendrán que aparecer para ayudarlos. Y así fue. El Führer y Hula van tras ellos. Ahora es el turno del chino loco y sus secuaces. Se supone que solamente tienen que dar la señal pero todo sale mal. Lan Fang es malherida. Aún así este chino pelea y pelea bastante bien. Y se dan de espadazos. Es donde el Führer revela su identidad. Ahora saben que es un homúnculo y tienen que morir. Pero gracias al sacrificio de Lan Fang logran escapar. Ella se cortó su brazo para engañar al Führer. El enfrentamiento entre los hermanos versus cicatriz continúa. Lastimosamente este chaparro pendejo habla de más. Y Winry se entera que este moreno fue quien mató a sus padres. Es donde vemos el pasado de cicatriz. En aquella guerra de hace varios años donde se enfrentaron Ischval al ver sus amestris. Él tenía un hermano que investigaba todo acerca de la alcaestría. Lastimosamente el alquimista carmesí apareció. Kimble. Un demente adicto a la destrucción y a la muerte. Este destrozó todo su pueblo y a toda su familia. Y su hermano se sacrificó para que él siga con vida. Dándole su brazo derecho y toda la información que recaudó de la alcaestría. Cicatriz despertó trastornado y mató a los padres de Winry. Ella quiere vengarse y dispararle. Pero Edward logra evitarlo. Ella no es una asesina. Sus manos son para dar vida. El enfrentamiento continúa. En ese momento aparece Gula. Y el chino loco le mete una bomba por el culo y éste explota. Gracias a su regeneración y a que lo amarraron lograron capturarlo. Hawkeye se los lleva. Cicatriz está rodeado pero para su buena suerte aparece la mini Chun-Li. Y lo ayuda a escapar. Lo malo es que se olvidó de su pandita. El pendejo de Alphonse se la había llevado. Winry está deprimida. Pero gracias a los hermanos y a la gente que quiere, recupera sus ganas de vivir y continúa adelante. Y vuelve a Rush Valley. Ellos ya no quieren involucrarla ya que es demasiado peligroso. Winry será cuenta de la grandeza de Edward. Grandeza. Ella está enamorada de él. Todos los involucrados se reúnen. Traen a cierto doctor y éste salva la vida de Lanfang. Estos pendejos empiezan a pelear por saber quién se quedará con la piedra filosofal de Gula. Los hermanos la quieren para recuperar sus cuerpos. El chino loco para la inmortalidad. Y el papucho de Mustang la quiere para que su amigo vuelva a caminar. Gula se da cuenta que Mustang está acá. Él está furioso ya que éste quemó hasta la muerte a su amiga Lujuria. Se transforma en una cosa rara y empieza a comer todo a su alrededor. Quiere devorarse a Mustang. Éste lo enfrenta pero es inútil. Este gordito se come hasta sus llamas. Mustang aún no se ha recuperado y deciden ponerlo a salvo a él y a Lanfang. Mientras que Edward, Alphonse y el chino loco se enfrentarán contra Gula. En ese momento aparece envidia. Ella se lo quería llevar y no quería tener problemas pero no. Ni madres. Tienen que darse unos buenos putazos. Este chino loco sí que sabe pelear y dar unos buenos espadazos. Los hermanos aprovechan que son importantes pero valió madres. Este gordinflón se tragó a Ling Yao. Edward quiso salvarlo y también fue tragado. Y como es importante envidia quiso evitarlo y también fue tragada. Oye ya sé que te estoy molestando demasiado pero por favor puedes seguirme en Twitch que en ahí hago un chingo de pendejadas y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas pero por favor sígueme en Twitch. Gracias. Mustang fue llamado con los altos mandos y cada vez más a todos está yendo al carajo. El ejército está corrompido. Ellos trabajan para los homúnculos. La mini chuli está triste porque perdió a su pandita y cicatriz la ayudará a encontrarla. A ver a ver a ver a ver. ¿Qué pasó con Edward y los demás? Ellos no murieron pero fueron transportados a un lugar extraño ya que resulta que este viejo barbón a quien llaman padre creó a Gula con la finalidad de que sea una puerta de la verdad pero salió defectuoso. Se podría decir que están en el intermedio entre la realidad y la verdad. No hay salida y lo único que les queda es esperar y morir. Y nos enteramos que envidia fue quien le disparó a esa niña Ishbalana provocando la guerra entre las dos naciones. Edward se emputa ya que ella sería la culpable de muchas muertes y el sufrimiento de Winry. A envidia ya no le importa nada. De todas formas no pueden salir y inician los madrazos. Ella revela su verdadera forma. Es un monstruo bien pinche feo rodeado de todos los sacrificios de la piedra filosofal. Mientras tanto en la realidad Gula no sabe qué hacer. Las acaba de cagar. Se comió un sacrificio importante y a lujuria. Alphonse le pide que lo lleve con su padre. Por otra parte el Führer está destrozando a Mustang. Quitándole a todos sus hombres. Reasignándolos a distintas secciones. Lo peor de todo es que Hawkeye dejará de ser su escolta. Y ahora será la asistente del Führer. Se confirma que harán una gran transmutación sacrificando a todo el país. De hecho ya lo hicieron con otro país que sería Cerces. Ya que los humanos no sirven para nada. Solamente son unos bichos que se destruyen entre sí. Bola viendo la pelea principal. Estos dos ya valieron madres. Edward se rinde y está siendo devorado. Cuando todo ya se había ido al carajo. A esta purga de acero se le ocurrió una manera de salir. Alphonse está preocupado por su hermano y llegaron a donde está el padre. La mini Chun-Li y Cicatriz lo siguen. Esta pequeña es muy buena dando putazos. A nadie le importa pero por qué no. La historia del Führer. Hace mucho tiempo existió un proyecto. Candidatos a Führer. Donde una gran cantidad de mocosos fueron entrenados para recibir una piedra filosofal. Absolutamente todos murieron ya que ninguno era compatible. Esta piedra te hace mierda si no eres un buen portador. Solamente Kim Bradley pudo lograrlo. Ahora sí. Volvamos con Edward. Con la ayuda de la piedra filosofal de envidia se retransmutarán a la realidad. Una vez más la pulga de acero abrirá la puerta a la verdad. Todo está listo. Una gran posibilidad es que termina muriendo. Pero tienen que tomar ese riesgo y lo logra. Otra vez en el mismo sitio donde todo comenzó. ¿Pero qué es eso? Un venezolano. El cuerpo de Alphonse. Edward hace todo lo posible para llevárselo pero es inútil. Una gran cantidad de manos negras lo arrastran a la realidad. Alphonse le dice que no puede ir con él ya que no es su alma. Si quieres que resuma la siguiente parte. Este video tiene que llegar a los 15.000 me gustas y 2.000 comentarios. Y por favor sígame en Twitch. Dale a me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día y hasta la próxima.